Más información www.mesmerism.com Viajar en auto no es viajar, es como estar viajando solo Te propongo algo audaz, algo bien popular, viajemos en un bondí Probemos una sola vez, viajar pegados como cerdos Nos tomemos el troncal, si querés el transversal, o mejor uno en el centro Viajar pegados es viajar, igual que un animal Es estresante, con calor y con olor, en un solo vapor Como ilegales, apretadísimos todos Amontonándonos, sintiéndonos la piel A la parada va a llegar, y vamos a probar Probar el arte de empujar Viajar pegados es viajar Como granado es viajar En Saeda Sube una mujer con bebé Y va pidiendo asiento a gritos Y va pidiendo asiento a gritos De golpe arranca el chofer Mejor agarrarte bien No pierdas el equilibrio No pierdas el equilibrio Viajar pegados es viajar Acostumbrados mal Es insufrible Con calor y con olor En un solo vapor En un solo vapor Y a estudiantiles Indignadísimos todos Amontonándonos Sintiéndonos la piel A la parada va a llegar De largo va a pasar Viene atrasado Toma el de atrás Viajar pegados es viajar Como granado es viajar En Saeda En Saeda En Saeda 8 12 12 14 15 15 15 16